Música He venido desde Guayaquil solamente para comerme un rico ceviche aquí en Libertador Bolívar Que viva Libertador Bolívar en su aniversario Música Desde Libertador Bolívar en el ceviche más grande junto a la Asociación de Cevicheros Reactivamos nuestra economía y nuestro turismo para toda la provincia de Santa Elena y el Ecuador entero Música